Más de 100 alumnos de telesecundaria pierden días de clases por inseguridad en Capoacán, comunidad perteneciente a Minatitlán, Veracruz. Y es que señalan padres de familia afectados, fue a raíz de verse amenazada la integridad de sus hijos que decidieron suspender las clases, por lo que los habitantes piden a las autoridades municipales la presencia policíaca de manera permanente en este lugar. Que nosotros hace ocho días, yo como sociedad de aquí de la escuela telesecundaria, pues vengo todos los días aquí, entonces pues sí vimos, yo vi gente extraña, yo personalmente vi gente extraña, entonces mi preocupación fue de, y las madres más cercanas aquí de la escuela que se dieron cuenta, es nuestra preocupación que buscaba esa gente aquí. La integridad de nuestros hijos, porque ya nos dicen que ya son más personas las que han visto a estas personas, que nos rondan nuestras escuelas. ¿Y es gente ajena? Aquí de Capoacán no es, de aquí de Capoacán aquí nos conocemos entre vecinos, nos conocemos todos, es gente pues de otros lados. Además esta escuela no cuenta con barda perimetral, ni la adecuada infraestructura para evitar que la delincuencia siga sustrayendo material de alumbrado. Bueno, yo de que tengo aquí ya viviendo son 14 años, y de que yo he visto, así ha estado la telesecundaria. Nunca ha estado, que digamos, más bien, ahorita por ejemplo, esa aula no tenemos instalación, está definitivamente sin instalación, ¿por qué? Porque se robaron los cables. Pues la barda, la barda, lo principal que nos surge más es la barda, la instalación para tener luz para los niños, porque ahorita viene el tiempo de calor, no le podemos poner ni un ventilador. Para los padres de familia, esta situación es muy lamentable, ya que sus hijos hasta el momento han perdido más de ocho días de clases, situación que afecta gravemente su educación. Pues mire, la problemática de la escuela es de eso, de que, pues vieron a unas personas, según vieron a unas personas que andaban rondando por aquí, por eso es que los maestros pidieron ese apoyo, pero con el agente municipal, y el agente municipal, pues, quién sabe, no hizo nada, tuvieron que ir al otro lado. ¿Suspendan las clases? A raíz de eso los maestros suspendieron las clases. ¿Hace cuánto tiempo? Pues desde el lunes ya. ¿Este lunes tiene su historia? Este lunes sí tiene su historia. Para TBS Noticias, tvsureste.com